La historia que hoy le voy a contar no es sencilla de explicar. Uno de los hombres más brillantes de la historia es sin duda Francisco Zarco Mateos, político y periodista, impulsor de una prensa que sirviera al pueblo como el instrumento más eficaz contra la tiranía y el despotismo. Reflejaba la pasión con que se debe alimentar la noble profesión, defendía la libertad de expresión, los derechos populares, la causa republicana, criticaba el sistema, escribía en contra del imperio y del poder, fue perseguido. Dicen sus biógrafos, originario de Durango, por mero accidente, narran los historiadores. Porque al parecer la familia vino de paso a Durango, no sé si estuvo aquí viviendo, en ese lapso nació don Francisco Zarco. Tan así que el güero Vázquez Galindo, se acuerda de él, hizo una investigación y hizo un libro sobre Francisco Zarco. Entonces encontró que el acta de nacimiento, o ¿cómo se llama? La fe de bautismo. La fe de bautismo está en el templo de Analco. Pero si intensa fue su vida, su muerte fue cubierta durante décadas por el velo del misterio. Zarco murió el 22 de diciembre de 1869 por una tuberculosis pulmonar que lo llevó a la muerte con solo 40 años y 19 días cumplidos. Y es justo en su muerte donde comienza la otra historia del ilustre periodista. Lo tuvo la señora mucho tiempo embalsamado, entonces no sé por qué le negaron eso. Si es un personajazo de México, porque fue el brazo derecho de don Benito Juárez. La prensa nacional ha dado cuenta de los dos entierros de Zarco. La periodista Berta Hernández, en su crónica para el reino de todos los días, describe el maravilloso sepelio con honores de Zarco, donde diputados, periodistas, reformistas y el pueblo despedían en el panteón de San Fernando, un día después de su muerte, un ataúd que estaba vacío. Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo de Zarco? Julián Andrade, en la revista Nexos, narra que el diputado Felipe Sánchez Solís convenció a la viuda para que le permitiera embalsamar a Zarco. Una vez que lo hizo, lo sentó frente a una mesa, le colocó una pluma en su mano y un gorro en la cabeza. Así, permanecía, embalsamado Zarco, por seis meses, en la casa de su amigo en Toluca. Dicen los relatos que entonces su amigo despachaba su correspondencia frente al cadáver del ilustre duranguense. El verdadero entierro sucedió cuando convencieron a su amigo para que le diera sepultura. El 10 de agosto de 1870, se rescata una nota del periódico El Siglo XIX, en la que se relata. Ayer, a las seis de la tarde, acompañado solo de varios amigos y con el mayor silencio, ha sido sepultado en el panteón de San Fernando el cadáver del antiguo redactor en jefe de El Siglo. Había permanecido los restos del señor Zarco, depositados en la casa del señor licenciado Sánchez Solís, donde el doctor Montaño emprendió embalsamar el cuerpo de una manera perfecta. 110 años después, su cuerpo fue reubicado a unos cuantos metros en donde reposan los restos de su amigo Benito Juárez. Las fotografías del cuerpo casi incorruptible fueron donadas al Museo Regional de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde se encuentran bajo resguardo. Desafortunadamente, las fotografías no muestran un Francisco Zarco vivo, sino embalsamado. Entonces, son documentos muy interesantes acerca del mito de Zarco, como usted lo menciona. Y por lo mismo, porque no son unas fotos precisamente gratas a la imagen y se puede considerar una falta de respeto a la imagen de Zarco, se mantienen guardadas, ¿verdad? Así es, sí, las tenemos en resguardo. Zarco, el pensador, descansa en paz. Su vida y obra son aportes para las nuevas generaciones. Su muerte y los sucesos que le siguieron son todavía objeto de investigación. Pero su legado, el legado de Zarco, ese, perdurará para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.